Mamá carnal, ¿ya viste eso brilloso de ahí arriba? Es la luna ese. Si ya no te sorprende ver a nuestro satélite de queso más que cuando estás drogado, es momento de que te enteres de una de las cosas más sorprendentes que jamás imaginaste. ¿Cómo se formó la luna? Descúbrelo en este episodio de Lunateando, los vlogs más chidos del satélite terrestre. Antes de que te digamos la teoría más aceptada del origen de la luna, te contaremos rápidamente otras tres teorías alternativas y por qué estas han sido descartadas hasta ahora. Teoría número uno. La luna era un cuerpo rocoso que viajaba por el espacio cuya trayectoria se acercó tanto a la Tierra que ésta la atrapó con su campo de gravedad y desde entonces la ha hecho orbitar alrededor de la misma. El único problema con esta teoría es que se ha descubierto que la composición de las rocas lunares es muy parecida a la composición del manto del planeta Tierra, por lo que sería una grandísima casualidad que el cuerpo rocoso atrapado por la Tierra tenga una composición tan parecida. Entonces, si la composición es tan parecida, tal vez la luna venga de la Tierra misma. Esto nos dice la teoría número dos. La Tierra estaba rotando tan rápido cuando aún era una pequeña esfera de roca fundida que una pequeña parte de ella se separó y se convirtió en el satélite natural que hoy conocemos como la luna. El único problema con ello es que entonces la luna y la Tierra tendrían la misma edad. Pero esto no concuerda con los cálculos actuales que nos dicen que la Tierra es un tanto más antigua. Además, no hay razones para pensar que la Tierra giraba tan rápido como para que se diera este proceso de separación. La teoría número thriller dice que la luna y la Tierra fueron creadas al mismo tiempo. Es decir, que el proceso de acreción se dio en dos círculos concéntricos, por lo que poco a poco el polvo espacial fue colisionando y formando lo que llegaría a ser la Tierra y la luna orbitando alrededor de ella. Bueno, muy rico y todo, pero el problema es que la distribución del material no es similar en la luna y en la Tierra. Proporcionalmente, la luna casi no tiene hierro, sino que más bien se parece al material un poco más ligero que constituye al manto terrestre. Y ahora sí, la teoría número 4 y la más aceptada hasta ahora. Un gran cuerpo espacial colisionó con la Tierra cuando ésta aún no se acababa de enfriar. Y esto mismo ocasionó que se destruyera el manto y corteza terrestre y saliera volando hacia el espacio. Poco a poco, estos escombros se fueron juntando en órbita y crearon la luna. Esto resuelve todos los problemas que tenían las teorías anteriores. Se explica que tenga poco hierro, porque solo fue el manto lo que se destruyó, pero el hierro del núcleo de la Tierra quedó casi intacto. Se explica también que la luna sea más joven que la Tierra y por qué la luna tiene una composición tan parecida a la de la Tierra. Así que la siguiente vez que dirijas tu mirada hacia el cielo en una noche de luna llena, recuerda que estás viendo el interior de la Tierra misma. Esto es todo por hoy, mis planetarios. Este video es parte de la mega colaboración de EduTubers para conmemorar los 50 años de la llegada a la luna. Te recomendamos que mires todos los videos de la lista, pero queremos hacer mención específica del video de Conecta Ciencia, que nos hablará acerca de la física en la luna. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la luna. Y yo, Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y nos vemos en el siguiente Planeteando. Gracias por vernos, mis planetarios. Recuerden darnos like, suscribirse, la campanita, ya saben todo el deal del YouTube. Nos vemos en la que sigue.